No voy a reír, alineando. Puedo descanso y descanso. Sáquate la mochila, hijo. El caracalle también. ¿Motado Tortuga? Los peruanos están hueleando. Los peruanos quieren hueleo. ¿Está preparado en caso de algo? Afirmativo. Si un peruano lo ataca para el frente, ¿qué hace usted? Le imparo. Si un peruano lo ataca para el izquierdo. ¿Está con la cocina de corto y comodito? ¿Y para qué con la albigao? Si se ataca para la derecha. ¿Pedió una granada? Si, ¿qué yo? ¿Esto es un soldado valiente?